Música Tus amigas me cuentan que a diario la pasas hablando de mi Y que va con algo a dar caricias una foto mía que un día perdí Por eso espera que yo llegue a dos cincuenta para ver si me da por conquistar Todo esto tuyo y la falsa indiferencia me ha dado valor para enamorarte Hasta los cincuenta no te voy a querer Hasta los cincuenta no te voy a querer Hasta los cincuenta no te voy a querer Y si algún día me decido Tú verás que tú vas a ver, tú verás que tú vas a ver Hasta los cincuenta no te voy a querer Sácame a cuenta que a los cincuenta el tiempo avejenca Hasta los cincuenta no te voy a querer Esto será de lo que fuiste, nada, nada, nada Hasta los cincuenta no te voy a querer Y llegó el rápido de Guira de Melena Panchito ¡Suscríbete al canal! 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 A los cincuenta no hay nada 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 Hasta los cincuenta no hay nada Y le voy a decir nada para qué Y también en su boca Hasta los cincuenta no te voy a querer Hasta los cincuenta no te voy a querer Y no hay nada